¿Qué es lo que le parece a este tipo de eventos? ¿Qué es lo que le parece a este tipo de eventos? ¿Qué es lo que le parece a este tipo de eventos? ¿Qué es lo que le parece a este tipo de eventos? ¿Qué es lo que le parece a este tipo de eventos? ¿Qué es lo que le parece a este tipo de eventos? ¿Qué es lo que le parece a este tipo de eventos? ¿Qué es lo que le parece a este tipo de eventos? Y por supuesto los normales problemas condominales que existen en esta unidad habitacional que pues también nosotros podemos ahí servir para buscar que haya una mayor convivencia entre los que viven en esta unidad. ¿Diputado desde la asamblea el PAN que está haciendo por la mujer principalmente, sobre todo este día? ¿Qué es lo que le parece a este tipo de eventos? Para el PRD no es una prioridad la maternidad y por eso esa ley la quieren congelar. Nosotros sin embargo vamos a seguir insistiendo para que esa ley sea una realidad y podamos proteger a las mujeres embarazadas y a las que hoy en día ya son madres. Que como hemos comentado pues la mujer es la base de la familia y la familia es la base de la sociedad. Así que Acción Nacional va a estar insistiendo mucho para que esta ley de protección a la maternidad salga adelante y para que podamos generar más leyes y más políticas públicas a favor de la madre y a favor de la mujer.